La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior presentan Conocimiento Básico de Consola La consola, mezcladora o mesa de mezclas es un sistema diseñado para que a partir de varias señales de entrada se generen una o más señales de salida. Este dispositivo tiene tres funciones principales, mezclar, ecualizar y controlar el volumen de los sonidos. Generalmente en las consolas de mezcla podemos distinguir tres partes, el panel de canales, la sección del máster y el panel de entradas y salidas. El panel de entradas y salidas, usualmente ubicado en la parte posterior o superior de la consola, permite la entrada de distintas fuentes de sonido, así como la conexión con distintos dispositivos de emisión. Los tipos de conectores para las entradas y salidas más habituales son, plug sony hembra y su conector correspondiente plug sony macho, XLR Canon hembra y el XLR Canon macho. El conector RCA hembra para recibir el RCA macho. El número de canales o tracks que contiene la consola depende de cada modelo. Para ejemplificar utilizaremos la consola independiente analógica Yamaha MG3214. Las hay digitales y de poder. Esta mezcladora cuenta con 24 canales monoaurales y cuatro grupos de canales estéreo. Cada línea de control de canal o módulo de canal tiene una serie de dispositivos e indicadores que pueden ser. Switch o interruptores, perillas o pots, deslizadores o faders. El conocimiento de un módulo o línea de canal nos permite conocer el resto de las líneas porque cada módulo es idéntico al otro. Veamos un ejemplo. Interruptor o switch atenuador 26db. Los atenuadores son dispositivos que nos permiten disminuir el volumen de entrada de ruidos. Control de ganancia o trim pot. El control de ganancia es muy importante porque nos auxilia a incrementar o disminuir el volumen general de entrada del dispositivo que se trata. En este control generalmente se señala un punto cero, plano o flat. Esto es un punto en el que no incrementamos ni disminuimos el volumen original de la fuente de sonido. Una de las funciones de la mezcladora es poder regular que los niveles de salida sean similares, pero como las entradas de sonido pueden tener diferente fuerza, es importante regular la ganancia de cada fuente. Un micrófono entrega una señal débil, por lo que requiere una mayor ganancia que un reproductor de CD. Si una entrada tiene demasiado volumen, el sonido se distorsiona y si le falta volumen, al tratar de incrementar su fuerza, se pueden provocar ruidos y siseos. Para regular la ganancia inicial, coloque el deslizador de volumen en el punto cero. Luego, en la perilla de ganancia, coloque el indicador en flat. Ejecute la fuente de sonido asociada a ese canal a la máxima fuerza que se utilizará en la transmisión. Gire la ganancia al punto que el indicador de picos o los indicadores de nivel toque en el rojo. Interruptor o switch de filtro 80 Hz. Este filtro nos permite eliminar ruidos muy bajos o estruendosos. Controles de ecualización. La ecualización está asociada a la modificación de tonos. Para fines prácticos, se distingue entre tres rangos de tonos. Tonos altos o agudos, tonos medios y tonos bajos o graves. Controles de auxiliares. La principal función de la mezcladora es entregar una salida de sonido unificada de las mezclas, pero los auxiliares o aux pueden dividir la señal y determinar qué ciertos canales salgan, además de la salida general a otros dispositivos específicos como monitores, grabadoras, etc. Con los auxiliares también puedo conectar algunos generadores de efectos externos a un canal específico. Control de pre, post, regulación. Controles de efectos. Algunas mezcladoras tienen un banco de efectos de coloración. Integrados de este control, se activa o desactiva con cierto volumen el efecto correspondiente. Interruptores o switch de AUX 5. Enciende o apaga los auxiliares indicados. Controles de paneo. Pan. Permita dirigir el sonido del canal hacia la salida izquierda o derecha de un sistema estéreo. Interruptor o switch de encendido. Activación o desactivación. Enciende o apaga el canal. Recuerde que para que el canal se escuche en la salida, debe estar encendido el canal y abierto el volumen del canal. Interruptores o switch de escucha de pre-regulación. PFL o pre-fader listen. Nos permite escuchar en el sistema de monitor, altavoces o audífonos sin que lo que escuchemos salga al aire o grabación que realicemos. Indicador de señal. En verde sabemos que existe una señal con buena recepción. Si parpadea, la señal es débil. Sin encender, no hay señal. Y si el indicador de picos está en rojo, tenemos una señal saturada. Créditos. Sin fríes. Fernando Escalante Sobrino, presidente. Fernando Chamizo Guerrero, vicepresidente. Gastón Pedraza Muñoz, secretario. Raimundo Sánchez Rodríguez, tesorero. Producción. Álvaro Guadiana, coordinador de capacitación. Realización. Proapsa. David Pérez. Patti Güemes. José García. Miguel Olín. Conducción. Fernanda Flota.